Deportivo Cuenca quedó listo para enfrentar este viernes la Liga de Loja, donde los trabajos durante la semana se han visto enfocados en la retención de la pelota en el medio campo y buscar ser más contundentes a la hora de definir. Sin embargo, de acuerdo a lo trabajado en estos días, Julio César Domínguez podría actuar en el rol titular y con esto hacer su debut con la camiseta colorada. Todo jugador quiere jugar un partido, si el profe decide yo voy a dar lo mejor siempre y si él está contento con mi rendimiento, seguro me va a poner y si no, igual siempre voy a apoyar al equipo. Bien, bien, estoy bien, muy bien, 100%. Bueno, Julio, con la mentalidad de sacar un resultado positivo en Loja. Claro, claro, nosotros estamos buscando puntuar estar ahí arriba, así que trataremos de sacar los tres puntos de visitante como fue el partido de visitante pasado con Quito. De su lado, Carlos Peró se muestra positivo para visitar a la Garra del Oso, donde espera sumar tres puntos. Un rival que viene de alza, por ahí en casa le cuesta a los partidos sumar de tres, pero si nosotros aprovechamos las opciones de gol y los espacios necesarios que ellos brindan, podemos sacar los tres puntos. Al mismo tiempo, Luis Santana sabe que Liga de Loja viene motivada por la última victoria, sin embargo, sabe que el equipo rojo va mejorando. Sí, lo importante es estar ahí actuando y, bueno, haciéndolo como siempre, de la mejor manera, pese a las cosas que por ahí se digan o se hablen, uno siempre salta a la cancha con todas las buenas energías y las ganas de hacer las cosas bien. Con esto, Deportivo Cuenca realizaría una sola variante, referente a lo seno titular que jugó en el partido anterior. Andrés Muñoz, DeporTV.